Música Cientos de niñas y niños vestidos a la usanza tradicional chiapacorseña danzaron en las casas, templos y calles de Chiapa de Corzo en honor al santo niño de Atocha Dentro de este contingente de niñas y niños iba Mayito, un niño de 8 años que deseoso de bailar asistió a este 4 de enero Bueno, a él le gusta venir a bailar desde pequeñito le ha gustado la tradición, los parachicos, el traje entonces generalmente lo traemos cada año antes de pandeja siempre venimos a él para traerlo venga a bailar, a participar, a disfrutar A bailar Me quedaron bebés desde que tenía uno Bien, ¿para ti qué significa bailar de parachico? ¿te gusta bailar? Sí, me llevo a esta tradición Con esta actividad da por iniciar la tan esperada fiesta grande de enero Entre zonas de tambor y carrizo La niñez danzó y recurrió durante varias horas las principales calles del poblado Se celebra el niño de 8, entonces por eso invitan a todos los niños y niñas desde parachiquitos y las sepanequitas para bailar hacer el recorrido el día de hoy Ah, traigo mis dos nietas que ya han muchos años que venimos consecutivamente Me gusta bailar A veces me gusta divertirme Bailamos los niños de acá A veces bailamos y hacemos así Regalan dulces o a veces nos avientan competencias El recorrido partió aproximadamente a las 9 de la mañana del punto de reunión indicado por el patrón de los parachicos y llegó, después del mediodía, al templo de Santo Domingo de Guzmán Los papás de los cientos de niños y niñas acompañaron en todo momento Para nosotros es un orgullo Es un orgullo que a él le guste, que quiera participar y sobre todo que lo disfruta Es un baile que a él le disfruta mucho Simplemente es porque a él le encantan las tradiciones venir y pues nosotros como papás siempre lo vamos a estar apoyando Se espera que cientos de danzantes acúan el 15 de enero en el primer día de Parachicos en honor al señor de Esquipulas Invitarlos extensivamente, locales, extranjeros venir a celebrar, muy bonita fiesta, muy concurrida Es más, hay mucho turismo extranjero que siempre han estado presentes en esta feria vienen a bailar, vienen a convivir tanto a bailar, está chiapada Erick Chandomir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!